Fíjese que el salsero Luis Enrique se presentó en vivo en un conocido sitio nocturno de nuestra ciudad. Al ritmo de la salsa, interpretó muchos de sus temas y puso a bailar a los angelinos, quienes abarrotaron el lugar para disfrutar de excelente música del nicaragüense. Yo practiqué con él justo antes de que se subiera al escenario. Veamos. Venir a Los Ángeles para mí es como regresar a casa, porque yo viví acá la primera etapa de mi llegada a Estados Unidos. Así que vengo a encontrarme con familiares, con amigos, con gente que me vio comenzar acá como músico también. Y siempre es muy rico venir y tocar para toda la más gente que evidentemente me ha venido siguiendo por 26 años de carrera ya. Vamos a hacer un par de canciones nuevas que vienen incluidas en nuestro más reciente CD, que se llama Jukebox, primera edición, sale este 7 de octubre. Y estamos promoviendo una canción que hizo famosa María Conchita Alonso, la hicimos en salsa, se llama Noche de Copas. Esta noche la vamos a estrenar en el Conga Room. Y también vamos a hacer una canción que lancé antes de lanzar Noche de Copas, que se llama Ya Comenzó, que también viene incluida en esta nueva producción. La pueden ya obtener en iTunes a partir del 7 de octubre.